En el Coliseo Voltaire Paladines Polo de la ciudad de Guayaquil se iniciaron las intensas emociones del levantamiento de pesas con la participación de un alto número de competidores de varias provincias. En la primera jornada Pichicha consiguió importantes medallas de oro, plata y bronce por intermedio de Elkin Betancourt en la división de los 49 kilogramos que se llevó las tres medallas de oro. Destacar que el deportista Betancourt hace pocos días se consagró también campeón panamericano con tres medallas de oro. En la división de los 49 kilogramos. Me siento súper feliz, gané el Panamericano que hubo aquí en Guayaquil y ganar de nuevo los Juegos es súper contento regresar a casa con seis medallas de oro. Por otro lado, el también pichinchano Yair Vázquez en los 55 kilogramos sumó tres medallas de plata. En esta división el deportista Jordan Puente de Imbabura fue el gran protagonista al consolidar tres récords nacionales en esta categoría de los 55 kilogramos. Y la jornada la cerró la deportista de Pichincha, Delany Lara, en la división de los 49 kilogramos disputando las medallas palmo a palmo frente a Guayas y Tunguragua. Delany alcanzó la medalla de bronce en arranque, el oro en el envión y también bronce en el total. Pues nada, estoy orgullosa de lo que he logrado. Yo sé que el otro año será lo mejor. Regresaremos más fuertes con todo el trabajo de mi equipo, de mi entrenador. Pues nada, estoy muy feliz, muy feliz con lo que he obtenido. Quiero más, quiero más porque no hay que convencerse con esto. Se tiene que seguir de largo. En esta división la deportista Kerly Monserrat de Guayas junto a la deportista Tunguragua, Natalia Torres, integraron el podio de esta categoría.